Abuelos Ah, tú eres la que vende la finca Sí, es que me hace falta el dinero Ah, tú le vas a vender la finca Y, y, y Espérate, si no Si tu padre levantara la cabeza Con lo que tu padre ¡Acción! ¡Joel! ¡Joel, cariño! ¡Joel, estás bien! ¿De agua? ¿Aquí qué hago? A mi gusto No es una profesión En un estado emocional ¡Oh! Le he perdió un gato No pasa nada, no pasa nada ¡Joel! 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 ¡Ay, maldito campo! ¡Joel! ¡Ah! ¡Ah! ¡Jama!